Y otra vez más amigos, la leyenda ha hecho de las suyas Y es que dice la leyenda que si tú no le das me gusta a este video en los próximos 10 segundos con la nariz Así que apresúrate, no vas a volver a matar a nadie más en toda tu vida en Fortnite Solo dale al me gusta con la nariz en 10 segundos Y si lo consigues comenta reto aniquilado Aniquilado Pero amigos antes de empezar este video estamos a solo 1500 suscriptores Lo has escuchado ya en 1500 suscriptores de ser 200 mil suscriptores en este canal Si eres nuevo en este canal y estás viendo este video ahora mismo No olvides suscribirte activando la campanita Suscríbete si no lo estás, es completamente gratis Porque tú puedes ser uno de los pocos suscriptores que nos faltan para llegar a la cifra de 200 mil Y recuerda que a los 200 mil suscriptores voy a estar haciendo un sorteo de pases de batallas y de pavos en Fortnite Así que suscríbete y dale me gusta para participar Y muy importante activa la campanita de notificaciones Y es que si amigos bienvenidos a otro video más aquí en el canal con tu papi pozo de confianza Ese soy yo y lo estarán viendo muy pero que muy bien en el título El día de hoy vamos a estar revisando Y es que el día de hoy vamos a estar revisando una de las mejores sensibilidades de todo Fortnite competitivamente Lo has escuchado muy bien, esta sensibilidad está enfocada Aquellos jugadores que nos guste jugar modo arena, torneos, cash cops, FNSS, la copa D, Grefg, The Willyrex Es el caso, todo tipo de torneos y competiciones de Fortnite competitivamente Lo cual sinceramente es lo más importante de Fortnite Porque en el competitivo es donde verdaderamente se maneja el dinero grande de Fortnite Y es donde verdaderamente están los mejores jugadores del mundo Como Mr. Savage, Benji, Fiji, Booga y bueno los mejores del universo Así que si amigos el día de hoy vamos a estar viendo una sensibilidad impresionante Para aquellos jugadores que bueno juguemos competitivo en Fortnite Lo mejor de esta sensibilidad es que da igual si eres de 60 FPS, de 144 FPS Da igual la consola o plataforma donde juegues esta sensibilidad te va a funcionar Ya sea que eres de PS4, de Xbox, Nintendo Switch O por último que juegues con el control conectado a tu PC Pero antes de empezar un momento, hoy la verdad que no tenía pensado subir ninguna sensibilidad de Fortnite Porque ayer subí una Pero debido a la gran cantidad de gente que me está diciendo Pozo tienes que subir una sensibilidad de este jugador y que sea de competitivo Así que el día de hoy ha llegado, es un video perfecto para todos aquellos que jueguen competitivo Y mucha gente que me pedía una sensibilidad de este tipo Más adelante sabrás de lo que estoy hablando Lo último que te voy a decir es que no olvides ver este video completo hasta el final Para que no te pierdas ningún detalle acerca de la sensibilidad y configuración de este impresionante jugador Que es probablemente uno de los mejores jugadores de toda Latinoamérica Es una absoluta bestia Así que como te digo, solo mira este video completo porque créeme que merece muchísimo la pena Pero antes amigos, como es tradición en este canal Si es que has llegado a esta parte del video comenta este emoji Si es que has tenido un buen día O lamentablemente si has tenido un mal día pues comenta este emoji Y espero tengas un mejor día amigo Pero amigos, muy rápido antes de empezar este video Tengo que decirles que se hace un sorteo de 5000 pavos en Fortnite Para poder participar solo tienes que darle me gusta a este video ya mismo Suscribirte con la campanita de notificaciones para que te enteres si ganas el sorteo También tienes que comentar participa y tu nombre de Epic Games en los comentarios Y por último y más importante tienes que ir a la página del sorteo que te la dejo en la descripción de este video Entre más requisitos cumplas en esta página más oportunidades tienes de ganar El requisito obligatorio para poder participar y ganar este sorteo Es descargar la aplicación para móviles y ordenadores Es obligatorio que descargues esta aplicación para poder participar y poder ganar En caso de que no lo hagas serás descalificado de este sorteo Muchísima suerte a todos aquellos que participen Dicho esto amigos, sin perder mucho más tiempo Vamos a estar reaccionando brevemente a la jugada de este jugador Para que ustedes lo vean, lo conozcan y sepan lo impresionantemente bueno que es Y luego vamos a pasar con su sensibilidad nueva de Fortnite Y su nueva configuración que está enfocada para competitivo Moda arena, torneos y bueno todo este tipo de cosas Así que veremos algunas de sus jugadas y luego pasamos con su sensibilidad de Fortnite Y aquí lo tenemos compañeros, si no lo conoces tranquilo te lo presento Su nombre es Robot, literalmente es un maldito robot en Fortnite Es una impresionante bestia de la región de Brasil Y no sé por qué pero la gente de la región de Brasil como jugadores como Frosty Jugadores como este como Robot y jugadores como King Y me refiero aquí en el de Brasil porque sé que hay un King brasileño Y un King argentino pero bueno los dos son unas bestias Pero bueno en este caso me concentro en lo que viene siendo la región de Brasil Y los brasileños, no sé por qué son muy bestias Mira, mira la deletía que le estaba metiendo antes Bueno, bueno, que buena puntería ha tenido Ahí al último no te iba a mentir Y como les digo este jugador básicamente es de la región brasileña Muchísima gente me pedía que suba la sensibilidad de este jugador Porque mira su aimbot que tiene Pues claro, yo veo a una persona haciendo su nueva partida normal Cojo y te voy reportando por usar hacks y aimbot Sinceramente es buenísimo, me encanta el piece control que tiene El control de piezas, siempre tiene lo que viene siendo como el control de la pelea Gracias a que bueno puede lo que viene siendo poner el máximo de piezas posible de él Pero bueno, en partidas pues también te mete uno que otro tiro Sabes que te impresiona bastante sinceramente Muchísima gente me está pidiendo la sensibilidad de este jugador Porque es un jugador muy bestia de competitivo de Brasil Y también por lo que van a ver más adelante Que tiene una sensibilidad un poco especial Que bueno ya se la voy a mostrar a continuación Pero bueno me encanta su piece control O sea han visto la cantidad de construcciones que ha puesto Para el dominar la pelea a su obviamente ventaja Y bueno pues esto es lo que hace un buen jugador En comparación a un jugador normalito básicamente de Fortnite Y como digo pues siempre te mete tiros con el franco fusil de caza Y es absolutamente muy bueno Les recuerdo que no olviden comentarme ya mismo en los comentarios El mejor jugador de tu país Porque como ven estoy viendo muchos comentarios de ustedes Y los estoy teniendo muy en cuenta para subir las sensibilidades Todas las sensibilidades que últimamente estoy subiendo Y configuraciones y reacciones Son de personas que ustedes me están diciendo por los comentarios Así que si compañeros tu momento para que pongas el mejor jugador de tu país Ya sea de teclado o de mando en la sección de los comentarios Ya que estoy teniendo muy en cuenta todos los comentarios Para subir lo que más me piden En cuanto a sensibilidades y configuraciones Pero amigos si les parece bien Ahora si que si empecemos con lo que viene siendo la sensibilidad De este impresionante jugador llamado robot Literalmente es un robot Es muy muy bueno Así que ahora si que si empecemos con la sensibilidad de este jugador Y como no empezamos como siempre con la configuración del peal de control En este caso pues desactivado Ya sabemos que la configuración del peal de control No sirve para absolutamente nada Así que este jugador la lleva desactivado Y ahora pasamos con lo que viene siendo la zona sin uso del mando De este increíble jugador En este caso la zona sin uso que lo utiliza en su mando Del joystick izquierdo Del analogo de la izquierda Es de 8% Bastante bajo Pero ya sabemos que el joystick de la izquierda No es importante Porque es un joystick para moverte en Fortnite Y ya está Verdaderamente importante Es el joystick de la derecha En este caso lo lleva al 5% Lo cual es la mínima zona sin uso de todo Fortnite Es bastante baja Pero tiene sentido Porque lo siguiente que le voy a decir Es lo que viene siendo el tipo de sensibilidad que lo utiliza Ya sea sensibilidad exponencial o lineal de Fortnite Y esta es una de las cosas más especiales O bueno que más últimamente me piden en el canal que subo Y son sensibilidades exponenciales Por eso es que este jugador lleva la zona sin uso del joystick derecho En 5% Porque cuando usas exponencial Puedes llevar la zona sin uso mucho más bajo Que usando lineal Por razones obvias Exponencial es una sensibilidad menos sensible Que lo que viene siendo lineal Es una sensibilidad que te permite más llevar sensibilidades O digamos la zona sin uso más baja Pero como venía diciendo Esta sensibilidad por eso es que Como dije en la intro Hoy no tenía pensado subir ninguna sensibilidad Pero debido a la cantidad de gente que me está diciendo Pozo tienes que subir una sensibilidad exponencial Pues es que he decidido subir esta sensibilidad exponencial De este gran jugador Que muchos de ustedes me recomendaban No sé qué pasa con exponencial Se está poniendo muy de moda Mucha gente está empezando a usar la sensibilidad exponencial en Fortnite Sinceramente es una sensibilidad muy Pero que muy buena si la sabes controlar Ya que la precisión y puntería Y de letrías que puede meter con esta sensibilidad A comparación de estar usando lineal desde lejos Pues bueno mejor dicho No tiene ni comparación Y tengo que decirles que yo personalmente También estoy usando la sensibilidad exponencial Y no la de lineal No sé La sensibilidad exponencial me parece increíble Si la sabes utilizar Una vez explicado todo esto Podemos pasar con lo que viene siendo La sensibilidad de la mirilla Para cuando apuntas con las armas Da igual con qué tipo de arma apuntes Está la sensibilidad que vas a utilizar Cuando apuntas Y es que el horizontalmente y vertical La sensibilidad de apuntar La llevan 11% Tanto vertical como horizontal Como digo Los potenciadores Los dos primeros los tiene desactivado Y el tercero lo tiene en 0.20 Pero esto no importa Porque si los dos primeros potenciadores No los utilizas Pues el tercero no hace nada Porque no estás utilizando los dos primeros Y estos dos van combinados Van juntos Van de la mano Uno del otro Así es como funcionan Pero bueno pasamos con lo que viene siendo La sensibilidad de la cámara Muy bien dicho Es la sensibilidad con la cual Contabas la cámara Y todo el movimiento Digamos Para girarte Ya sea hacia la derecha Izquierda Hacia atrás Hacia el frente Bueno todo tipo de movimiento Que tenga que ver básicamente Con la cámara De tu personaje En Fortnite Pues está la sensibilidad Para ella Y es que en este caso Este jugador horizontalmente Lleva 47% Su sensibilidad de la cámara Horizontal 47% Y verticalmente Lleva 57% He visto que muchos jugadores Profesionales Hacen esto La sensibilidad horizontal La tienen siempre más baja Que la vertical Y así es como muchísima gente Muy buena la utiliza Los potenciadores De nuevo lo mismo Los dos primeros Los tienen desactivados El tercero Lo tiene a 20 Así que en realidad No sirve para nada Es como si tuviera todos en cero Y por último El potenciador instantáneo Al construir Pues este jugador No lo utiliza Lo tienen desactivado En off Lo tiene Y amigos Por fin podemos pasar Con lo que viene siendo La sensibilidad de construcción Y de edición en Fortnite Una de las dos cosas E incluso son probablemente Las dos mecánicas O una de las dos mecánicas Más importantes de todo el juego Construir y editar Cosas muy Pero que muy importantes En este caso Este jugador en construcción Lleva 2.4 En la sensibilidad para construir Pero luego en la sensibilidad Para editar Lleva 2.6 En la sensibilidad Bueno cuando hace las ediciones Para todos aquellos Que me pregunten Pues este jugador Que control utiliza El utiliza un control De Xbox Normal Sin palancas Un control de Xbox Bueno básico No utiliza control fix Control fix son estas gomitas Que le pones a los joysticks Pues el no utiliza control fix Y por último El juega Klaw En la mano derecha Así que a continuación Tienen su configuración De botones del mando Por si quieres saber Con que botón edita Reinicia las ediciones Selecciona Y todo este tipo De configuraciones Y amigos Ahí lo habrán visto Si este video Te ha gustado Te ha funcionado No olvides Obviamente Darle un me gusta A este video Y suscribirte Con la campanita De notificaciones Porque me estás Ayudando mucho De esta forma Y amigos Si has llegado Hasta esta parte Del video Solo comenta En los comentarios Si tu prefieres Chocolate negro O chocolate blanco Que tipo de chocolate Te gusta En caso de que no te guste Chocolate Solo comenta No me gusta chocolate Prefiero unos buenos Salchichones Con papas fritas O no se Comenta algo así Sin mucho más que decir Muchos gracias por el apoyo De verdad Bendiciones a todos ustedes Gracias por llegar A esta parte del video No olviden usar el código POSITO En la tienda de Fortnite Y nada amigos Nos vemos en el siguiente video Aquí en el canal Un abrazo Y un saludo muy fuerte Para ustedes Y adiós Adiós